¿Qué es el Departamento de San Rafael? Determinaron que yo viniera a vivir a San Rafael por su calidad de vida, por sus paisajes y que con una visión artística, que es lo que quiero desarrollar con esta propuesta, mostrar los paisajes, actividades y momentos que yo diría épicos de la climatología. Y realmente va a ser una muestra que por su gran tamaño van a ser cuadros de 70 por 50, 1 metro por 70. Trata de mostrar lo mejor posible lo que uno siente al estar en ese momento disfrutando de ese paisaje y mostrarlo al mundo, mostrarlo a todos los sanrafelinos y todos los visitantes que vamos a tener en San Rafael para Semana Santa. Es un motivo realmente de alegría que los artistas sanrafelinos tengamos una sala donde poder exponer nuestras obras y además interactuar con el turismo, dado que cultura y turismo creemos que deben estar de la mano. En esta oportunidad voy a exponer 12 obras pintadas al óleo y la temática es una temática muy nuestra, que es la vendimia. He representado cosechadores con la vestimenta actual, como son actualmente los cosechadores. Y el formato de las obras es grande, es de 1 metro 10 por 80 y estará expuesta desde el día 13 hasta el 16.